Bueno, hoy estamos en otro vídeo, hoy de Mario Kart 7. Voy a hacer como en el unboxing, creo que lo dije, una guía para jugar. Primero voy a jugar en 50, luego en 100, 150 y en espejo. Y voy a luchar todo, no sé si lo haré con Mario o el Koopa. Lo voy a hacer a Pito Pito, Pito Pito, Gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la era, verdadera, pim, pom, fu, eh, la, saca la mano que viene, la, pi, eh, ja. Pues ya toca con el Mario de metal, lo haré con el Mario. Y si veas que consigo más de 20 suscriptores con Mario Kart, pues lo haré en una comunidad y subiré vídeos y muchos en directo. Si lo consigo. Y el primero va a ser el circuito champiñón. Vamos a jugar la copa champiñón. Se cayó. Vale, algunos han caído. Esto, esto va a ser fácil, pero luego en 150 y en espejo, vale, me he metido yo el listo, el que dice que va a ser fácil. Y a mí lo que me importa son las conchas, porque a mí las conchas de esas a mí no me gustan. Los caparazones azules, porque me costó pasarme, me siento, joder, macho, como estoy hoy. Me costó un huevo pasarme, pues si acaso alguien me adelanta, me costó un huevo pasarme el de 150 para conseguir los jugadores, los dos últimos. Y como me costó tanto, pues fue culpa a ellos, porque muchas veces podría haber quedado primero como en el ataque aéreo de esos de los barcos. Ese del barco, eso es lo que me jode siempre, en patrullo también, como le llamo, pues en el ataque aéreo ese a mí se me da de puta madre. Se me da bastante bien, y como se me da tan bien, pues iba ganando por un montón, habéis visto la copa, el caparazón que le acaban de tirar. Pues ahora me llega, y esto es lo que jode, porque hace que te pillen los demás, ¿has visto? Ahí están. Es que jode mucho. Pero como siempre se lo ayuno, o dos caparazones azules, siempre lo haré con el Mario de Metal, ¿eh? Pero ya las comunidades lo haré con los otros, hostia. Sí, a David que te han adelantado. Soy bastante tonto ahora mismo, por estar mirándole la que no debo. Vale, esto va a ser cagada. Vale, he conseguido ponerme primero, y voy a ganar esta de pelos, ¿eh? Y bueno, como veréis ahí, he conseguido ganar. El primero son 10 puntas, el segundo son 8, el tercero son 6. Vamos quitando de 2 en 2. ¿Veis? ¿Lo veis, no? Pues vamos quitando ahí de 2 en 2. Los puntos se quitan. Y vamos a la segunda. Vamos a la segunda carrerita. Y vamos a jugar. Las comunidades, seguramente la saga. Claro, pero necesito, como bien sabréis, suscriptores, porque solo tengo uno. Y bueno, uno es mi otro canal, y en este tengo 3. Necesito más. Espero que os guste el vídeo. Me encantaría que os gustara. Estoy tonto yo. Pues mirad la cámara, y he dado otras cosas, así que no voy a mirar más a la cámara. Voy a seguir a veces que casi nunca. En la copa estelar, en la de arriba, en la última, ahí, y me estaba saliendo muy bien la carrera. Bueno, muy bien los circuitos. Y en tren no salió ningún caparazón azul. Bueno, no, sí, en tren no salió ningún caparazón. Bueno, y luego, va, y en el último, estoy, estamos todos pegados, estamos todos pegados. Están todos los malos pegados conmigo. Y los dos buenos, los últimos, y estamos todos pegados, casi dos. Y va, me tiran el caparazón, y todos los malos, y yo, pan, nos dan. Y los dos malos, pues tienen la estrella. Uno con la estrella, pan, me da a mí. Y yo digo, aún estoy aquí bien, en la senda de arcoíris. Y luego, pan, el otro va y me tira. Y me hacen que quede último. Y anda, que eso no me jodió. Pero, como había quedado en las tres primeras, primero, y el segundo, en una quedó, en una quedó, creo que era cuarto, en otra segundo, en otra tercero, pues era imposible que me alcanzara. Pero me quedé con una cara de gilipollas, que me había dejado, que estaba a tomar. Y puede que también suba vídeos hechos de Pokémon y de Inazuma, porque hace tiempo que ya no subo vídeos. Ayer subí un vídeo de... De cantando, como no te voy a creer, Camela, Palmadrid. A Josie del Barça. Aunque pasa que lo subí porque, por si acaso, hay gente que le guste. Pues yo lo subo. Quiero que os suscribáis. Por favor, la gente que quiere entrar en mi comunidad, que se suscriban o que me digan en los comentarios. Ya me he suscrito y cuando hayan diez suscritos, pues yo seguramente podré hacerla. Y en los comentarios del último vídeo, seguramente... Pues sí, en los comentarios del último vídeo ponga... Ponga, hoy jugaré en la comunidad. Y la gente dirá, a esta hora jugaré en la comunidad. Y diré, voy a grabar o no grabaré. Y grabaré o no grabaré, pero por favor, voy a decir que jueguen si consigo suscriptores. Y quiero que seamos ocho, ¿eh? Y pues vamos a seguir, que aún quedan dos carreras y no me puedo pasar de veinte minutos. Aunque no creo que me pase, pero bueno. Este no me gusta este circuito para nada. Este circuito no me gusta para nada. Y si queréis que suba algún vídeo de otras cosas, a mí me lo decís yo. Gratecidamente lo subiré. Pero claro, suscribiros. También daré una... Ahora pondré... Creo que ahora subiré otro vídeo. Que será la pantalla en negro. Y ya veréis cuál vídeo es. Seguramente ya lo sepáis, pero para los que no lo saben... Lo voy a poner. Vale. Y pues voy a seguir yo. ¿Has visto en el pasado? Nadie han enviado el caparazón azul. Y yo como soy tan tonto, hablo y viene. Soy muy tonto. Y yo lo que no entiendo... Estaba jugando en una comunidad que se llama Folagorniana. Soy un suscriptor de Folagor. Encantado. Subo muy bien los vídeos. Me encantan sus vídeos. Y... En esa yo estaba en... En una carrera yo era el Koopa. Otro era el Shigui ese. Y Tor... Y seis. Eran Mario de Metal. Eso yo era lo que no entendía. Es lo que no entiendo. Aunque yo siempre quería un Mario de Metal. Me ha gustado. Y... Hostia, ya vamos por la última vuelta. Qué rápido se pasa el tiempo, macho. Y los putos cabrones... Pues me hacen esto. Y... Y yo... Ya sé que cuando consigues... Diez moneditas... Corres más rápido. Pero lo que yo quiero saber... Mira, el fuego debajo del agua, eh. Es muy... No me extrañaría que me diera. No me extrañaría que me diera. Ah, pues no, no me ha dado bien. Yo quiero saber... Que si tú tienes... Una moneda... Es lo mismo tener una moneda... Es lo mismo tener una moneda... Que tener nueve. Corres igual, eso es lo que quiero saber. Ponedmelo en los comentarios. Ponedme que me he suscrito... Y si veo que sí que es verdad que os habéis suscrito... Pues cuando tenga Dios, subiré a la comunidad. ¿Vale? También podéis suscribiros a mi otro. Ponedis en YouTube... Buscais canales y ponéis... Miguel Aroca Tárraga. Y también os saldrá el otro. No este. Suscribiros a los dos si queréis. O si no, solo a este. Porque en este es el único... Joder, que no me salen las palabras. Que voy a subir Mario Kart. El otro, como veréis... Si veis los vídeos, se ve más borroso. No sé por qué. Y tiene mejor cámara que este. Este tiene... Hostia, se cayó el móvil. Lo siento. Bueno, vamos a parar. Pausa. Voy el último, ¿no? Ah, no, no. Voy el último. No sé cómo voy. Pero me... Irá, irá, irá. Nueva noticia. Se me acaba de caer. Pero mirad. He tenido que parar. Y no he acelerado. Y mirad que iba. Iba según... Y me está adelantando la pH. Es flipante para que veáis... La mierda esta. Seguramente los vídeos se me caerán. El móvil... A diario. Pero bueno, no pasa, no. Pues seguimos. Si voy cuarto... Claro, pero es que como no había acelerado, voy quinto. Ahora cuarto. Ahora quinto. Ahora tercero. Vale, bien. Segundo. Ahora en este... Comen el nabo, nene. Vosotros, si sois ya chiquillos mayores... Y ya sabéis... Cosas guarras, follar y todas las cosas... Habréis buscados ya en el traductor... What the fuck, mala fama, fuck y todo eso, ¿no? Vale. Lo habréis buscado, ¿no? Porque si lo habéis buscado, descargas un traductor por Play Store... Y ponéis... Y ponéis... Y ponéis... De español e inglés ponéis hijo de puta y todo eso... Y que os salgan. Y si tenéis un canal de YouTube, lo vais diciendo. Como a muchos que le ponen joder el mala fama y todas esas cosas... Vale. Soy tonto. Está claro. Y bueno, pues... Ya vamos a terminar. Quedará, faltará poco. Seguramente... Por muchos estos que tengas... Si en el segundo vídeo o en el primer vídeo ya tengo... Ya se me han suscrito 10... Al siguiente vídeo voy a poner... Voy a hacer el vídeo y voy... A ver el... Y... Y para que veáis el código. ¿Vale? Para que veáis el código... Y que lo copiéis y que os metáis. Que tengo 10 suscriptores ya mañana. Lo más normal es que lo suba mañana. Pero mañana ya va a ser jueves... Y los viernes y los lunes es imposible que pueda grabar. ¿Vale? Es imposible. No puedo grabar los lunes y los viernes. Lo más normal es que martes tampoco. Lo más normal es que grabe miércoles y jueves. Vale, ahora... No voy a hacer el tonto. Y vamos ya casi a por la última vuelta. Por no decirte ya. Y vamos ya por la última vuelta. Para que termine el episodio de hoy. Lo subiré en la list... Vaya David, tío. Solo falta ir al caparazón azul. Sí, a joderme. Y encima me caigo. Tíralo. Puta, tío. Qué cagada. Mira cuánto lo saco, pero... El caparazón azul recorta, hace que recortemos, eh. Si me decís muchos... No, juega con este. No, juega con el otro. Yo subiré. Pero no me digáis, chicas, porque yo creo que chicas, como no me digáis más de cien que sube con chicas, yo no voy a jugar con chicas. Pues... Hostia. Quería hacer lo de la siete otra vez. Pero esta vez, como así tan tonto yo. A mí, realmente, las monedas me dan completamente igual, eh. Puta. Y así, ¿se me quedó quito? ¿Me estampo? Ah, pues no, pues antes sin querer lo he hecho mal, yo. Y gané ya. Y bueno, pues espero que os haya gustado mi primer vídeo de Mario Kart 7. Y espero que os haya gustado, votar me gusta, suscribiros si queréis participar en mi comunidad. Y adiós.